Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por el sínodo. Señor Jesucristo. Tú quieres que seamos uno como tú y el Padre. Danos la gracia de caminar juntos en la tarea evangelizadora de esta iglesia. Ayúdanos para que con el sínodo diosesano se dé un nuevo impulso a la obra misionera en estos tiempos. Y para que con el amparo de la Virgen María y con la valentía del testimonio, la oración sincera, la escucha de la palabra, la mirada solidaria a los más pobres y la salida misionera, casa a casa, corazón a corazón, proclamemos el primer anuncio del Evangelio y formemos comunidades de discípulos misioneros. Amén. Con Cristo caminamos y juntos evangelizamos. Lunes, décimo octavo del tiempo ordinario, del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirles, estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron, sí, aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Al comenzar esta nueva semana de trabajo, mi saludo a todos los que están en este momento comenzando su jornada laboral en el campo, en las oficinas y en las respectivas tareas que cada uno debe emprender. Vamos a hacerlo esta semana con amor, con cariño, con alegría. Los que tienen trabajo bendigan al Señor. El trabajo dignifica y es una verdadera bendición del Señor. Los que viven la tragedia de no tener trabajo, que encuentren la solidaridad en la familia, en los amigos cercanos, y que se den las estructuras para una sociedad más justa, donde todos tengan derecho a humanizarse y a dignificarse con la gracia del trabajo. Acabamos de escuchar el texto del Evangelio de San Mateo. En síntesis, no sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. La gente está siguiendo a Jesús y Jesús es muy sensible, se da cuenta de ello. Los discípulos insisten en que el Maestro despida a la gente para que vayan a buscar algo de comer. Jesús se compadece de la gente. Denles ustedes de comer. Siéntense. Actitud fundamental. Pónganse cómodos. Y ahora sí, que compartan. Eso es Jesús mismo. Él le ha venido a calmar el hambre de nosotros y ha venido a darnos una vida nueva. Que el Señor nos ayude a ser generosos y a compartir los que no tienen. Amén. Amado Cristo, aumentanos la fe porque ella es el principio de la verdadera vida. Tus designios son vida en abundancia. Danos siempre el pan de la Eucaristía, el de la eternidad. Amén. Un feliz inicio de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!